Lo que pasa en Europa termina llegando de alguna manera, adoptando otras formas, porque nuestra realidad es otra, pero todo termina llegando a estas costas. Yo no descartaría que en un futuro no muy lejano se planteen cuestiones secesionistas. De hecho, hubo antecedentes hace unos años en Bolivia, de lo que es la zona rica de Bolivia, que enfrentada al gobierno de Evo Morales, intentó separarse, amparándose en cuestiones económicas, políticas étnicas, porque étnicamente no son de los pueblos originarios como Evo, y bueno, no se dio finalmente, o intervino una sur, o toda la situación. Ahora me meto con la provincia, porque también acá en algún momento se habló de Latinoamérica grande, la patria grande, algo parecido al euro allá, no importa. Ahora nos metemos con esto. Explicame Cataluña primero, explicame qué pasó en España. Bueno, lo que pasó ayer es un intento del gobierno catalán, del gobierno por ahora regional, de hacer un referéndum para validar o no, pero todo hacía presumir que iba a ser sí, como finalmente se dio, la posibilidad de declarar la independencia de esta región española. Esta situación viene tomando fuerza hace unos años, a partir de un rechazo que hubo en la Corte Suprema Española a un estatuto de autonomía que tenía Cataluña, y que generó mucho enojo en los catalanes, inclusive en grupos políticos catalanes que no eran independentistas, y que en este rechazo encontraron un argumento para ponerse a favor de la independencia. Me parece que la reacción que tuvo ayer el gobierno español de Rajoy es una reacción antigua a un problema postmoderno, como lo plantean los catalanes. Cataluña hizo de su debilidad una fortaleza, Cataluña no tiene ejército, claramente, porque no es un país todavía, la policía regional no responde al gobierno, responde a la justicia, por lo tanto tampoco tiene policía, y ¿qué hizo? Bueno, enfrentó a la policía española con teléfonos celulares, filmando la represión, que fue una represión, Matías, como la de todas las policías, de todo el mundo, en todo momento, un poco más, un poco menos, pero la represión fue represión como son todas las represiones de todas las policías. ¿Cuál es la diferencia? A ver. Que está filmada y que genera mucha identificación en Occidente, en el primer mundo, en Argentina, porque ves gente parecida a vos. Que le están pegando, un señor que va, un anciano que va con un perrito a votar, le pegan, y es un anciano blanco, es un anciano, yo soy sabanés, mi abuelo era catalán, me siento identificado, y como yo, hay un montón, ni te digo en Europa. Entonces, no solo generó mucho rechazo en Cataluña, la represión policial, sino mucho rechazo en Europa también, las portadas de todos los diarios, de casi todos los diarios, eran hoy críticas para con la decisión de Rajoy, y Rajoy, el presidente español, quedó entrampado, porque el plebiscito se hizo igual, a nadie le importa cómo salió, si es verdad o no, se hizo mal, bien, más o menos, a pesar de la policía. Entonces, si pasado mañana, como lo anunció Puigdemont, el gobernador de Cataluña, declaran la independencia, ¿qué hace Rajoy? Le queda mandar el ejército. Ahora, ¿qué va a mandar el ejército contra señores que van con el perrito paseando, universitarios, de 20 años, que no tienen armas, el problema va a ser doble? Tienen un problema muy grave, los vascos ya pay por view, están mirando, ¿cuánto es de un fracaso? Vamos nosotros. ¿Cuánto representa un fracaso del modelo español, y cuánto representa un fracaso del modelo europeo, lo que pasó en el referéndum? Porque, en definitiva, a ver, Cataluña hace lo mismo que viene haciendo hace 30 años. Sí. Y el gobierno español no cambió tanto. Digo, yo me animo, tocando de oído, porque que sabe eso voy, por eso te pregunto, que el fracaso en realidad está en la comunidad económica europea, más que en el gobierno español. Es interesante lo que vos planteás, porque esto, como yo les decía, Cataluña usa herramientas postmodernas, ¿no? Hace política con la imagen, hace política con las emociones, no contempla el tema del poder, de la autoridad, de la Corte Suprema, de la Constitución, en el gobierno español se lo pasa por donde ya sabemos, pero a la vez es una reivindicación antiquísima. Tiene cientos de años la identidad catalana. Construir un nuevo Estado, porque no es que están en contra del Estado, son anarquistas, quieren construir otro Estado. Entonces se plantea esa contradicción, porque Europa parecía encaminarse hacia un modelo transnacional, la Unión Europea, Macron hizo declaración hace poco de que había que crear un organismo, un ejército europeo, una justicia europea, un Ministerio de Economía europeo, propuso Merkel en las últimas elecciones, empezar a borrar las diferencias, hasta las diferencias sexuales, porque con estas políticas de género hasta se borran las diferencias sexuales, y aparecen los catalanes diciendo nosotros queremos ser catalanes. En España hay una crisis. Le da la guita, se la da, se la lleva a la nación. Hay muchos catalanes convencidos de que si Cataluña se quedara con la riqueza que genera y que va mucha al gobierno español central, podría mejorar la situación de los catalanes pobres. Yo no estoy tan seguro que eso vaya a ser así. Me genera mucha inquietud saber cómo va a resolver Cataluña la cuestión de quedar fuera del euro, de quedar fuera de la Unión Europea, de la zona económica de la Unión Europea, porque en principio, por lo menos la Unión Europea no lo va a aceptar a Cataluña, porque para entrar a la Unión Europea necesitás el acuerdo de todos los países. España, por supuesto, no va a aceptar que entre Cataluña.